Internet a un paso de tu casa. Los niños del Centro Poblado de Tierra Negra, en el municipio de Ventaquemada, del departamento de Boyacá, ahora pueden comunicarse con sus seres queridos que viven en otros lugares del país, gracias a la instalación de un kiosco Vive Digital por parte de Mintic y su operador, Escañet, de Colombia. Este es un sector donde sus habitantes tienen diferentes actividades. El sector que más sobresale es sobre la agricultura. También tienen otras actividades económicas como es la gastronomía y en especial se dedican a la fabricación de arepas. Estas arepas ya son conocidas a nivel nacional, inclusive las están exportando ya a otros países. Con los 88 nuevos kioscos Vive Digital de Mintic, los habitantes de Boyacá pueden ahora conectarse con el mundo sin importar la tierra que los separa, por medio de Internet y telecomunicaciones al alcance de todos. Mi papá vive en el Espinal porque está trabajando en el Molino Roar. Yo casi no veo a mi papá. Porque él trabaja muy lejos. Yo sí vendría acá a utilizar el sistema, porque yo podría llamar psicomóficamente a mi papá. Es beneficioso para la población estudiantil. Es una herramienta de consulta para los moradores y los pobladores. Es una forma de hacer sus transacciones comerciales a través del Internet. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital para la gente.